Bueno, corazones, miren, les presento este spray, es power spray, pero le ayuda bastantísimo a penetrar para el pie de atleta, para la comezón, para la picazón, todo eso. Bueno, aquí tengo el, les presento el talco, esta marca de talco es muy buenísima, les ayuda a refrescar, a limpiar, a desinfectar y a quitar los olores. Entonces, aquí tengo este, este que también es spray para el pie de atleta, muy, muy bueno, muy efectivo, miren, si ustedes lo pueden ver, y el precio, miren, $1.25, igual este, $1.25, este también, sí, ok. Ustedes van a lavar bien sus pies con este jabón, palmolive, si lo pueden ver, sí, es palmolive, miren, también cuesta $1.25 por dos barritas, lo lavan bien, se lavan bien los pies, se ponen eso diario y les va a dar muy buen resultado todo eso, ok. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes.